¿Qué huele, confis? ¡Ya llegué! Ja, 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 ja Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Echavid Y el día de hoy, chicos, les traigo información Que, pues bueno, nos puede interesar a todos A todo el mundo de los gamers nos puede interesar Ya que, pues bueno, prácticamente Sony acaba de anunciar Lo que es una muy buena noticia Exactamente, así como lo acabas de leer aquí abajo Lo que es en el título Acaba de anunciar esa super noticia Que ahora mismo lo vamos a platicar Así de que si te quieres enterar de todo el chisme como tal Te invito a que te quedes en este nuevo video Y que disfrutes, que disfrutes aquí de esta hermosura Ay, hola No es pa' acá, pa' acá, pa' acá Así, así Hola, chiquita, oye Bueno, para que tanto pinche desmadre, señores ¡Vamos con el gameplay! Oye, Chavid, pero no mames No es gameplay, compadre Es un video ¡Ah! Demonios Tienes toda la maldita razón Bueno, entonces Vamos con el video Hey, Kofi Antes de continuar con el super gameplay de Chavid Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que suba un suculento gameplay O haga un directo lleno de puras muertes de Chavid Perdón Que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha Chau, chau Pues bueno, confis Ya estamos Y pues bueno Precisamente Como les estaba comentando Básicamente Sony Acaba de declarar Que está habiendo la posibilidad De poder poner Lo que son los juegos En multiplataforma De esta manera Vamos a poder jugar Ya sea bien Con la gente Ya sea bien de Xbox Bueno, obviamente Xbox me refiero a general O sea, Xbox One Xbox One S X, etc Y todas las consolas Que ha sacado del Xbox Y pues bueno Bueno, obviamente Menos de 360 Me refiero de las degeneraciones Del Xbox De, no sé Del Playstation 4 Xbox One Para acá ¿Ok? Y también Pues bueno Entre ellas está Lo que es el Nintendo Switch Así es chicos Como lo acaban de escuchar Y pues bueno La verdad es que Le han hecho ya sabiendo Que es una pregunta Ya a, bueno Precisamente a lo que es El arquitecto De Playstation 4 Y le habían preguntado Que qué opinaba Sobre lo que era La posibilidad De poder intentar Ya sea bien Manejar lo que es Los juegos online En multiplataforma Ya que pues bueno El presidente de Sony Precisamente que se llama Worldway Studios O Sean Layden No sé Como el chingado se pronuncia Me vale madre cabrón Perdón chicos Me alteré Pero bueno Supuestamente esta persona Ha dado ya se bien Una charla En el Game Lab 2018 Que pues bueno La verdad no tiene mucho Que empezó Si es que ya se acabó La verdad es que A lo mejor esta noticia A lo mejor es Maldito tarde No lo sé Pero bueno La cuestión es de que Alguien del público Le había preguntado Que qué Que qué opinaba O más bien Si lo del juego cruzado Con otras consolas Iba a ser posible Entonces Él ha comentado Que lo está estudiando Y pues bueno En pocas palabras Ha dicho que Sony Lo está estudiando Y que Pues bueno Que él confía En llegar a una solución Con la comunidad Que lo acepte Pero que también No afecte ya sea bien A su negocio Es que compadre ¿Cómo te va a afectar A tu negocio? Al contrario Va a ser mucho mejor Bueno 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 Hay que tomar ya sea bien Algunas consideraciones Porque por ejemplo Xbox sabemos Que es más barato Los juegos Bueno los juegos no Los juegos no son más baratos O si son más baratos Los juegos de Xbox Bueno por lo menos Donde yo me he quedado Cada vez que voy a comprar Un videojuego Entonces veo que Los juegos de Xbox Están así como que Ay bueno Tampoco no es así como Que la gran diferencia O sea es una diferencia Como de 100 pesos O sea O sea 100 pesos 100 pesos que Que te pueden servir ¿Para qué te pueden servir 100 pesos wey Para comprarte Unos taquitos Al pastor wey O una Una torta de pierna Wey O una torta de milanesa O O Ay Dios mío Tengo hambre Bueno La cuestión Es de que Si podría afectar Vale Si podría afectar Al negocio Ya sea bien De los videojuegos La única solución Sería de que No todos los videojuegos Se podrían jugar En multiplataforma Pero es que aún así Tendría un efecto ¿Vale? Tendría lo que es Un efecto Porque por ejemplo Digamos En este caso Sabemos que Xbox es todavía Más barato En cuestión De lo que es El online O bueno En este caso Pues si Lo que es El multijugador Porque sabemos Que una suscripción De Xbox Vale No sé Alrededor de 300 pesos Por 3 meses Y bueno Una suscripción De Playstation Plus Pues bueno Estamos hablando Que casi te cuesta 500 pesos Alrededor de 400 y algo De pesos Obviamente Mexicanos Que estamos hablando Que son como 24 dólares Entonces Pues bueno La verdad es que Si le afectaría Porque si Implementan esto Del jugador O bueno Más bien De la Multiplataforma Pues en este caso Serían gente Así como Que no hay pedo Voy a comprar El Xbox Acabo está más barato Y puedo seguir jugando Con mis compas De Playstation 4 De PC Y de Nintendo Switch Entonces bueno La verdad es que Si de alguna manera Si le afectaría A estos compadres Y pues A nosotros Nos beneficiaría Porque pues bueno Igual ya Podríamos jugar Con nuestros compadres Que pues bueno Tienen el Xbox Que yo tengo El Playstation 4 Que a lo mejor Mi otro compadre Tiene PC Y que el otro Que es el más billetudo Pues tiene la Nintendo Switch Entonces pues bueno Igual si lo podrían implementar Supuestamente Este nuevo cambio Iba a llegar antes De que terminara O bueno Antes de que comenzara El 2019 Lo cual pues bueno Aparentemente Ya así como que Ya estamos llegando Al nivel Ya estamos llegando Al límite De que se pueda Hacer este tipo De juego cruzado Que pues bueno Vendría siendo ya sea bien El poder jugar En multiplataforma Bueno Obviamente recordemos Obviamente recordemos Que el único juego Ahorita que yo conozco O hasta ahorita Los únicos juegos El único juego O los únicos juegos Que yo conocía O que conozco Donde se puede jugar Multiplataforma Es en el Fortnite Donde puedes jugar Con jugadores De Playstation 4 Jugadores del Xbox Y jugadores de PC La verdad Es de que todavía No se implementa Y creo que todavía No está disponible Para que pueda jugar También una persona De Nintendo Switch Nada más están En lo que son Estas tres plataformas Que es Xbox Playstation Y lo que es El ordenador Que en este caso Vendría siendo Lo que es la PC Entonces bueno Están implementando Bueno que este obviamente Es un juego gratuito Que eso de alguna manera Podría Podría poder ayudar Vaya a que se incrementen Las posibilidades De que haya este tipo De multiplataforma Pero los juegos Tendrían que ser En exclusiva O en específicos Por ejemplo Si en este caso Que es Rainbow Six Que es uno de los juegos Que tiene mucho auge O que a lo mejor H1Z1 O que a lo Bueno Bueno si H1Z1 Que ya está Para las consolas O que Pues no se We Algún juego de fucho We Los juegos de fútbol Que también son muy populares Entonces Realmente yo digo Que si les afectaría Porque de alguna manera Estarían perdiendo dinero En el sentido De que si van a Por ejemplo Si van a hacer esto De la multiplataforma Pues mejor me voy a Xbox Que es más barato Y al fin y al cabo Puedo jugar con mis demás compadres Ya no hay así como Que es que yo tengo Play 4 wey Cómprate el Play 4 carnal No carnal Es que yo soy pobre wey La neta yo soy pobre Y tengo que comprar Ya sea bien Un Xbox wey No me da miedo Es más pichí barato carnal Entonces Yo veo que la única forma Es de que podría ser Multiplataforma Nada más en juegos exclusivos Me explico No podría ser Multiplataforma Ya sea bien en Rainbow Six O en juegos de paga A lo mejor Podrían existir Juegos multiplataforma Pero que sean Juegos gratuitos Entonces Como en este caso Lo que es Fortnite Vale Que pueden jugar Ya sea bien Digamos Las distintas plataformas Exceptuando obviamente Lo que es el Nintendo Switch Algo que yo no sabía Algo que yo realmente sabía Y yo creo que nadie lo sabe O bueno No sé ustedes si lo sepan Pero Hay una noticia O bueno Hay un comentario aquí Que estaba leyendo Que pues bueno Los juegos de Playstation 4 Si se pueden jugar online Con usuarios de PC Pero no con jugadores De otras consolas Realmente eso yo no lo sabía O sea Yo no sabía que por ejemplo Y yo quiero jugar H1Z1 Con mi compadre de PC Wey O sea yo no sé O yo no sabía Wey Si realmente se puede hacer eso Yo no Yo tengo entendido Que Playstation 4 Es así como que exclusivo Y no puedes jugar Con gente de otras plataformas O sea simplemente Es como todo Nuevo juegos de jugadores De Playstation 4 Con jugadores de Playstation 4 Los del Xbox Con los del Xbox Y los de PC Con los de PC A excepción de Fortnite Que ya saben Que podemos jugar ahí Multiplataforma Pero bueno Aquí dice que según Los de Playstation 4 Online Si pueden jugar Si pueden jugar con usuarios De PC O sea realmente Eso Eso realmente Eso Eso me vuelve loco Es que yo no lo sabía Algo que tampoco sabía Era de que puedes jugar Multiplataforma Ya sabían Con Xbox Y Nintendo Switch Son los únicos Que tienen multiplataforma Pero nada más En los juegos de Minecraft En los juegos de Rocket League Y en los juegos de Fortnite Esos son los únicos juegos Que tienen multiplataforma Entre Xbox One Y en lo que es El Nintendo Switch O sea que básicamente Playstation 4 Es muy puto mamón Carnal Eres muy pinche mamón Compade Pues bueno Ya para poder concluir Con lo que es este video Con esta información Que la verdad Es demasiado relevante Para todos los gamers Es de que Bueno Las compañías Que en este caso Son Epic Games Y lo que es Electronic Arts Están a favor Están a favor De lo que es El juego cruzado Ya que Rocket League O bueno Los creadores de Rocket League Desde hace muchos años Están pidiendo Que se haga Este tipo de evento De multiplataforma O de juego cruzado Entonces Pues bueno Ya uniéndose Epic Y uniéndose Electronic Arts Que son empresas Demasiado fuertes Pues bueno Igual y ya Posiblemente Estemos más cerca De poder Tener lo que es Esto de multiplataforma Yo no sé Que piensen ustedes Pero yo sinceramente Me gustaría que hubiera Multiplataforma Porque la verdad Es que tengo compares Que tienen en el Xbox O que juegan en PC Y que yo no puedo jugar Con ellos Obviamente Entre ustedes también Que son suscriptores Que luego tienen Xbox A1 Y que yo juego en Playstation 4 Y quieren jugar conmigo Y que tampoco pueden Porque son del Xbox Entonces pues bueno Igual me gustaría Saber su opinión Que me la puedan dejar Aquí abajo En los comentarios A saber ustedes Que opinan acerca De lo que es El juego cruzado O bueno En ese caso Lo que es El juego multiplataforma Pero literalmente Yo estoy a favor Aunque la verdad Si afectaría Al negocio De los gamers O bueno En ese caso Al negocio De los videojuegos Porque pues bueno La verdad Es que si De alguna manera Si hay variación Entre precios Pero bueno Eso ya lo decidían ellos Y yo creo que La mejor solución Para esto sería Que nada más Existiera la multiplataforma Pero para juegos gratuitos Ya que de esa manera No hay quien pierda Cada quien compra Lo que ustedes quieran Skins Camuflajes Este accesorios Etcétera Etcétera Pases de temporada No lo sé Lo que ustedes quieran comprar Y eso ya sería Así como que Ya cada quien Pero siempre y cuando El juego sea Pues gratuito ¿No? Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Kplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confi Y recuerden Seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Que están aquí abajo En la descripción Del video Y recuerden Que también Yo les había comentado Que tengo un nuevo proyecto En el cual Pues bueno Prácticamente Es una estación De radio En Twitch Y la verdad Es que ahí vamos Vamos paso a paso Obviamente es como Que de repente Tengo gente De repente No Pero bueno Esto es normal Así se empieza uno De todas maneras También lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Ese link Para que te puedas unir Ya que pues bueno Básicamente Esas emisiones De radio stream Pues bueno Básicamente Las estoy tratando Entre comillas De hacer todos los días En un horario específico Ya sea bien De las 4 de la tarde O en algunas ocasiones Ya sea bien A las 9 o 10 de la noche Muy bien Pues bueno chicos Cuídense mucho Nalguitas de bebé Que me siguen apoyando Como siempre Hasta la próxima señores Chao chao A huevo Multiplataforma Pero si Yo digo que nada más Tendría que ser En juegos gratuitos Para que no haya Pérdida alguna Para ninguna de las compañías Sinceramente 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 Sinceramente